¡Suscríbete al canal! Es por eso que te reconocemos a ti con una edición especial, el Nivel Perla. El Nivel Perla es para ti que brillas y resplandeces en lugares inimaginables, que tienes la capacidad de crecer ante la adversidad y transformarla en algo bello. Llévala con orgullo, pues es el reflejo de todo el camino que has recorrido. Es la mixta de la historia que llevas por dentro y del latido de tu corazón. Que no se conforma hasta llegar hasta la cima más alta. La Perla es el símbolo de lo extraordinaria que es tu vida. Y que sin ti, Mary Kay no sería igual.